¿Dónde está el teléfono que le regalamos? Ah, sí, el teléfono tengo, sí, que el teléfono fue un problema, sí ¿Qué pasó? No, ya jodimos, hubo problema Última hora A Chencho se le llevó el teléfono a la quebrada Sí En estos momentos quiero hacerle la entrega a Chencho de esta ayuda Ahí está, topele a Chencho, ¿qué parece la ayuda? Para que usted la detrude Miren Chencho, espere Chencho, espere, ahorita le hago la entrega de esto aquí Déjame ver ¿Dónde está esto? Espere, si es que se llama el teléfono a la luna de Lavalli, está aquí Tengan los chinchos por debajo Bueno chinchos yo quiero decirle que le quiero hacer entrega de un medio cartón de huevos Pongalo por ahí y ese es para que usted la disfrute También quiero decirle chinchos que aquí le traemos una caja de jugos de lata Aquí pueden ver, esta es una caja de jugos de lata Ahí chinchos le vienen unas verduras, aquí le vienen zanahorias, aquí le viene chile, aquí le viene un repollo Miren chinchos aquí le viene un pataste, miren ve, ahí está el pataste También aquí le viene chinchos las papas, miren aquí le vienen papitas También aquí le viene la cebolla, ahí le vienen las cebollas Aquí le viene chinchos los cubitos Y aquí chinchos le viene lo que es el producto básico Entonces todo ese producto viene gracias al patrocinio de Daisy Ochoa Chinchos yo quiero decirle chinchos que para mí es un placer haberlo visitado Y pues está complicado, está complicado Sí, porque esa ayuda viene de ahí, exactamente al patrocinio de Daisy Ochoa Sí, pues gracias por la ayuda que se manda y todo eso Entonces mire chinchos Gracias a la visión porque ella está siempre lo reforzando Yo le quiero decirle una cosa, sí, yo le quiero decirle una cosa a chinchos Miren ve, yo espero que no le vaya a votar esa ayuda No, 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 yo lo voy a decirle siempre de la que voy yo Pues si, ahí usted hable con ella porque no es justo chinchos de que teniendo ayuda para usted Usted no la disfrute No, yo la voy a soltar y yo le voy a decirle a mi Mire chinchos yo quiero decirle que para cualquier cosa ahí estamos para ayudar Bueno, bueno Ahora le quiero hacer una pregunta chinchos ¿Dónde está el teléfono que le regalamos? que pasó que hubo problemas y el quebrado y hoy lo llevó la quebrada el teléfono lo llevó la creciente que hiciste con cargador yo iba pasando la quebrada y como se llevó y tu quebrado otro y ahí está el nuevo última hora a Chencho le llevó el teléfono a la quebrada está jodida entonces no hombre por eso es que yo le decía que esa quebrada mi gente pega tremenda corriente verdad y como fue que le cayó es que yo ya así lo coge bien quizás y con la pata última hora la quebrada le llevó el teléfono a Chencho que jodida a Chencho hoy compró otros nuevos lo compró usted entonces más caro cuánto dio Chiku mil trecentos ahí está y ya estuvo ocupado este Chique que ahí está el nuevo no Mizencho tiene que cuidarte no le va a poner al espumal ese no ahora yo lo cuido no le lo voy a poner al espumal no le voy a poner al espumal no hoy lo pusa a cargar Chencho ¿no lo voy a poner a hacer? hola es lo mismo en casa que en usted, pero es más pequeña, es más bonita yo que les hablo por eso mire mi gente, Checho tiene derecho a tener sus cosas si es lo que nosotros queremos que usted tenga sus cosas porque un primo manda un dinero, y por el teléfono cada vez es el teléfono si hombre, llegué allá y lo puse, lo compré si usted tiene que tener sus cosas si, si si hombre, mire mi gente yo quiero decirles una cosa el día de hoy, le vamos a dejar a Chencho también 500 lempiras para usted, de la ayuda suya verdad, entonces, ya esto lo estoy improvisando ahorita, pero más al final del video voy a dar el nombre de el patrocinador de esos 500 lempiras para usted, porque yo sé que usted necesita pues es que el problema es que usted no trabaja por estar cuidando la vieja si, a veces me mandan a 500 lempiras a la grita me mandan, pero aquí pero siempre me mandan pero me gastan uno no, le vamos a dar 1000 lempiras mejor a Chencho, ¿les parece? porque Chencho es la única manera que tiene de disfrutar el dinero porque en caso que quiere que le den nada más pero mire Chencho, lo puede dar algo de escondidita no va a ser que lo... no va a ser que lo van a romper no, no, no lo va a ser pero aquí lo puede dar de escondidita ahorita que no, mire no está viendo no está viendo entonces mi gente, ya en unos momentos más ratito les voy a dar el nombre del patrocinador mire Chencho, que hay 500, mire aquí hay otros 500 mil para usted exactamente, mi gente ya, álcelos, álcelos ni le vaya a decir que le di pisto porque eso es para usted no le diga si, porque no va a ser que lo... no, no va a ser que le diga que lo vote más bien no, no lo va a votar no, no lo va a votar oye, si pongas aquí ya ya le di el pisto entonces mire mi gente de escondidita le vamos a ir dando pisto a Chencho hay gracias Chencho, ¿está contento por esos mil lempiras? si, está bien, es mi pejo gracias por las ayudas que me quieres si, entonces mire Chencho yo lo voy a seguir ayudando porque, pues usted ya sabe usted necesita, nada más que vamos aquí en secreto en secreto y gente yo creo que con esto ya casi estamos llegando a la parte final de este segmento el día de hoy quiero hacer entrega de mil lempiras para Chencho los cuales están siendo patrocinados por Pedro López que envió mil doscientos diecisiete de los cuales se tomaron mil para dárselos a Chencho en efectivo quedando pendientes de entregar doscientos diecisiete así es que mil lempiras para Chencho patrocinados por Pedro López pues sí Chencho, entonces ahí le doy los mil lempiras para que usted los pueda disfrutar ¿verdad? costar una cosita de comida sí sí, está complicado pues sí Chencho, entonces yo de mi parte estoy contento por haberlo visitado ya días que no venía ya días, pero yo no voy a venir ya, pero estamos esperando pues si es que mire el problema con usted Chencho, mire yo me gustaría visitarlo seguido pero el problema es que su mamá casa si quiere que le demos nada pero usted lo tiene y está siempre imagínese que yo más bien tengo que pensar Chencho que darle sí para que usted no, o sea tengo que pensar que darle porque en caso que su mamá quiere que le den nada ¿sabes que va? pues sí viva, ahí usted va a ver qué va a pasar a mí me gustaría que, que verdad Chencho usted hablara con su mamá y que usted le diga mamá, dígale usted déjeme que me den ayudas, mire que las ayudas son para mí permítame que ellos me ayuden, dígale usted, porque las ayudas son para usted Chencho sí, pero yo, para usted mire, yo pienso que usted ya como un hombre adulto tiene que hablar con ella y explicarle que las ayudas son para usted y que usted tiene derecho a recibirlas pues sí, sí, sí usted las tiene que recibir sí, 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 sí sí, sí pues dígame una cosa dígame una cosa a la gente que me está viendo para ustedes creen que es justo que Chencho reciba las ayudas todo el mundo va a decir que sí pues todo el mundo va a decir que sí ¿sabe por qué Chencho? porque las ayudas son para usted sí, sí ¿verdad? sí, ya voy sí, ese es el detalle bueno mi gente, entonces con esto ya casi estamos llegando a la parte final de este segmento pues sí Chencho, entonces mire Chencho quiero decirle a mi gente que en estos momentos Chencho va a ir a dejar la ayuda ¿verdad? va a ir a dejar el producto yo, mire Chencho, lo más que se puede llevar a usted es esta, mire ven después vienen a traer los huevos, los jugos y la verdurita miren lo que usted anda dejando allá, esta cosa yo le voy a estar usando lo demás para que eche el siguiente viaje pero mire Chencho, una cosa, dígame una cosa, a usted en qué más le gustaría que le ayudáramos pero que, o sea que tal vez su mamá no se enoje y que lo deje que usted reciba la ayuda ¿en qué más? el problema es el que su mamá quiere pues yo por eso le pregunto a usted que cree que le podemos ayudar a usted que su mamá no se enoje porque le estamos ayudando mire si, si tiene un, está pues allí, un dinerito, aquí cosas listo pues nada mire pues si es lo que yo le digo que lo único que le puedo dar es ayuda y dinero en efectivo dinero y así con este comienzo ese es lo que puede ayudar Chencho, pero no vaya a malgastar el dinero no mire ese dinerito úselo para comprar alimentos mire cuando esto se le termine usted compre más cositas de comer del dinero que le dimos si claro dinero no vaya a mentir pues si porque así le vamos a ir dando la ayuda a Chencho vaya exactamente así va a ser entonces mi gente creo yo que ya casi estamos llegando a la parte final de este segmento yo quiero decirles que en el siguiente segmento Chencho va a venir y va a llevar lo demás verdad bueno entonces en estos momentos Chencho se va con la ayuda